bien regresamos regresamos esto es deportes en sesenta segundos a Leudy Rodríguez a Dan Soriano de la Cruz el muñeco de la Cruz Amiel de la Cruz Amiel Amiel y Luis Rosario un servidor República Dominicana tiene un problema uno y es el siguiente y es el siguiente cuando empieza a brillar un dominicano en cualquier ámbito música deportes en el ámbito que usted en el ámbito que usted quiera cuando un dominicano empieza a brillar es que le ponemos atención la selección dominicana de básquet u dieciséis está teniendo una excelente representación en aguas extranjeras y como hemos ganado varios partimos varios partidos perdón y avanzamos avanzamos a lejos en la competición ahora todo el mundo está pendiente a la selección cuando es que en República Dominicana le vamos a poner atención a las cosas que hace un dominicano antes de que brillen en países extranjeros y luego y luego perdón nos veamos tan mal y como tan aprovechadores del momento a leo y rodríguez háblanos un poco de lo que pasó y de lo que está pasando con este básquet u dieciséis que honestamente para muchos es como que un secreto bueno la selección dominicana u dieciséis estaba en salapa méxico en una competencia el año pasado debió de celebrarse el centro básquet u quince lamentablemente por la pandemia a nivel nacional y mundial no se celebró clasificaron los tres mejores equipos de cada zona de suramérica de centroamérica y del caribe de eeuu y canada discúlame para que siga de de quince en adelante es que se es que se se juega profesionalmente cierto no no es profesional yo no he visto u trece no profesional sino en competencias internacionales ajá sí pero menos acá no se juega u trece debería jugarse u trece debería ser la primera competencia muchos muchachos jóvenes con talento pero se hacen convivios y demás pero en la primera competencia u quince entonces nosotros tenemos un equipo tremendo equipo solamente hasta ahora perdimos un solo partido nos dio una golpiza a estados unidos realmente en el continente más en esa categoría difícilmente estados unidos pierda en un evento internacional los chicos de estados unidos de verdad que es sorprendente pero hoy le ganamos hoy veintisiete de agosto dos mil veintiuno le ganamos al equipo de brasil pasamos a semifinal y automáticamente conseguimos un boleto para el mundial u diecisiete que va a ser celebrado en españa para el año próximo para mí tema a resaltar anoten estos dos nombres el programa anterior hablé de ese chico sí dani carbucia muy bueno ese muchacho jason liberato anoten esos dos nombres y está hablando con adan fuera de aire de la selección un diecisiete más o menos de la selección un diecisiete hace unos años que se jugaba en santo domingo de jugadores que uno proyectaba siempre los proyecta jóvenes así y algunos quedan en el camino entonces dani carbucia fue quien ha encabezado es el armador de equipo y es quien ha encabezado esta tropa lo interesante de dani carbucia es que dani carbucia es hijo nació en estados unidos pero es hijo de un jugador de un ex jugador de baloncesto de villa francisca muy famoso para el conocedor de baloncesto de más de treinta y cinco años su papá era un jugador muy famoso a nivel callejero dani jordan dani jordan era un tipo espectacular dani jordan es el papá de dani carbucia dani jordan era un tipo muy famoso a nivel superior lamentablemente no pudo bajar dani jordan era un tipo de torneos barriales muy famoso porque era muy espectacular quizás el tan espectacular en los 90 no le permitió quizá encajar a nivel superior por el tema de no ser aceptado disculpa no tanto eso aleudo y sino que recuérdate que esos jugadores con su sonidito esos jugadores que tienen su sonido en esos en esos torneos barriales se ganan su dinerito ellos dicen yo que un ejemplo en ese tiempo yo quiero 500 pesos por juego y se lo buscaban porque tú y yo conocemos muy y adan puede conocer algunos jugadores no lo mencionar porque es muy joven pero pero exacto al muñeco pero adan tú y yo podemos conocer de jugadores que se la pasan picoteando en esos torneos de barrio y se ganan un dinero genial si entonces como te decía el hijo de dani jordan dani carbucia hoy yo no sé lo que habla mañana porque yo no sé lo que va a pasar mañana ojalá dios le dé salud hoy lo que yo vi hasta en contra de eeuu es que un armador de la élite los armadores los guard tienen muchos problemas a nivel internacional o sea aunque sean dominicanos en eeuu son demasiado los guard y tú crecer y desarrollarte y estar en grandes universidades como que se dificulta en el camino si tenemos casos son ahora como un brandon francy que en un momento era mi amigo top 100 y tuvo enfrentamiento y se pudo codiar en en competencia de torneos de jóvenes proyectos y se quedó en el camino por razones aquellas que no vienen al caso yo espero que dani carbucia pueda desarrollarse nació en eeuu que siga creciendo él tiene un sonido antes de llegar yo había escuchado ya de él de que el chico 13 14 años dominaba esas calles o sea esos torneitos callejero a su edad él era de verdad una máquina y verlo jugar con la selección ver algo que me encantó de los dos tiempos como lo puede jugar que son los dos tiempos poder correr la cancha y poder jugar un set play no todos los niños de esa edad pueden jugar tan lento cuando juegan mucho tan joven y son muy talentosos tienden a jugar muy rápido y él sabe jugar los dos tiempos eso hay que admirarlo y yo menciono a jason liberato jason liberato también nació en eeuu si a jason liberato yo lo vi en un fogueo jugar y lo que es un jugador como de 6 6 6 6 5 6 6 6 con un tremendo físico con un buen tiro de media y larga distancia y maneja muy bien su cuerpo hoy fue el segundo mejor anotador hoy fue su mejor partido de jason liberato sí carbucia volvió a anotar más de 20 puntos ayer en el último juego contra puerto rico anotó 20 anotó 21 contra brasil que le ganamos por 8 puntos para clasificar al mundial pero jason liberato anotó 18 tomó 8 rebotes al liberato hay que ponerle el ojo también un jugador posición 3 con buen físico a su edad con solamente 16 años si sigue desarrollándose llega a una gran universidad no podemos sorprenderse ese chico en 3 años en 4 años estamos hablando de que se pudiera colar en un draft igual anotan a dani carbucia por ahí el hijo de dani jordan tiene el talento sí porque no es porque hicieron los números es verlo contra grandes equipos como eeuu cuando los equipos de eeuu tienen que dobletearlo eso pasó con montero si ya porque uno contra uno no podían con él entonces cuando tú vayas a montero tú decías el chico no solamente se ve en el área se ve contra el equipo fuerte que eeuu dominarlo que tienen que hacerle dobletín para poder detenerlo entonces tú ves que terminaban con más de 15 puntos que a nivel internacional torneo fibo te meterle 15 a cualquier equipo es mucho entonces ver esos chicos a ese nivel es digno de admirar y para finalizar con el tema deportivo que para mí si este fue como dice luis como con poco ruido la selección u18 que está jugando en el 3x3 en el mundial 3x3 tiene 3 y 1 han ganado tres partidos y perdieron de un punto de rusia le ganamos a lituania a hungría y perdimos de un punto de rusia o sea tuvimos el punto de dar 4 y 0 tremendo tremenda actuación es una modalidad nueva el 3x3 pero hemos ido dando pasos agigantados en esa modalidad yo voy a volver a repetir algo que he dicho muchas veces yo sueño ver una liga profesional de 3x3 acá se está capacitando chicos para ir a eventos pero no hay una liga local donde desarrollarse y para tu desarrollar talento tú necesitas que ellos jueguen más que algunos eventos necesitan jugar un torneo de nivel que puedan generar dinero para que no se desenfoquen y se vayan otro al torneo grande de baloncesto de 5x5 entonces aquí necesitamos una liga de 3x3 nace importante con cierto nivel que tengan un buen pago para que ellos se motiven a seguir ahí porque los panamericanos nos fue muy bien fuimos repechaje clasificatorio para las olimpiadas no logramos pero tuvimos una buena participación y ahora en la U18 estamos teniendo una buena participación pasamos una segunda ronda con 3 y 1 y eso es muy importante resaltar bien vámonos a una pausa y regresamos con más deportes en 60 segundos amén